Hoy es el día de la radiodifusión argentina, así que estamos celebrando 104 años de radio y por esa razón es que destinamos esta fecha tan especial para llevar a cabo las primeras jornadas de comunicación, medios masivos y tecnologías convergentes que estamos organizando desde el ICET 815 aquí en la ciudad de Esquel, en donde vamos a invitar a trabajadores, investigadores, docentes, militantes también del campo popular, gente que viene de la comarca, de la costa, que van a estar participando con sus ponencias, experiencias para poder compartir todo lo relacionado con lo que refiere a esta fecha y a lo que nos viene pasando hoy en día, como consumidores y como hacedores de medios de comunicación. Bueno, la idea es realizar un encuentro que se va a llevar a cabo en dos fechas, hoy martes 27 y mañana miércoles 28 en la Universidad del Chubut. La intención es generar un espacio para que haya distintos referentes en ese sentido de los medios de comunicación, por ejemplo, hoy la apertura con la conferencia inaugural va a quedar a cargo de trabajadores de Radio Nacional Esquel y mañana miércoles va a estar a cargo de una conferencia virtual del doctor en comunicación Martín Becerra, es un especialista y referente a nivel latinoamericano que va a estar analizando algunas cuestiones sobre el mapeo de medios en este contexto de digitalización. Así que la intención es que nos demos este lugar como para poder parar un poco la marcha y saber qué nos pasa, en varios sentidos. Primero, en el sentido de como consumidores, por eso es abierto a toda la comunidad, no creo que exista nadie, quienes estén viendo este video, que no haya consumido alguna vez un medio de comunicación. Hoy es el día de la radiodifusión, pero también incluimos ahí la prensa gráfica, la prensa digital, televisión, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, las redes sociales. Así que todo eso nos viene atravesando como usuarios y consumidores de esos contenidos que circulan por los medios y también de las noticias, claro está. Y por lo tanto, del lado de quienes formamos a futuros y futuras técnicas en multimedios, en periodismo, en comunicación, tenemos el desafío de seguir pensando todo esto que nos pasa como consumidores y por lo tanto también trasladarlo a nuestras prácticas, rutinas de producción de contenidos. Y, por supuesto, para quienes están del otro lado ahora, por ejemplo, sosteniendo esta cámara, el hecho de pensar cuáles son los impactos que hoy está teniendo en la tarea del periodismo, del comunicador, del periodista. Así que todo esto está transformando bastante el mundo de la comunicación y las tecnologías digitales no son la excepción. Por eso hablamos de tecnologías convergentes que hoy se terminan centralizando en un solo dispositivo, en una pantalla, pero que permite ir moviéndose a lo largo de la casa o de los distintos lugares, bueno, transforma esos modos de consumir. Antes nos teníamos que sentar a esperar un horario para la radio, para la televisión. Ahora elegimos cuándo, dónde y cómo lo queremos ver. Y capaz lo comenzamos en un televisor, lo seguimos en una notebook y después terminamos en un celular. Y eso transforma también las dinámicas de consumo. Antes teníamos más tiempo para hacerlo y ahora los formatos son cada vez más breves, y empiezan a aparecer los reels para la parte audiovisual, aparecen los podcasts para el mundo de la radio. Bueno, todo cambia, entonces creemos que estas jornadas, que es una primera gran apuesta que hacemos desde el ICET 815 aquí en la zona y también a nivel regional para poder habilitar este espacio y esperamos que sea la primera de tantas. Y la realidad es que pasó la pandemia hace no más 3, 4 años, hace no mucho que todo el mundo accede a la inteligencia artificial, hace 10, 15 años que existen los teléfonos inteligentes, accesibles para la mayoría de la población. Entonces es muy acelerado la evolución y de algún modo lo que creemos que es necesario es poder, no asustarnos en primer lugar, entender que los cambios representan algunos temores para algunas personas, como sucedió a lo largo de toda nuestra historia. Cuando apareció internet también generaron muchas dudas, cuando apareció la televisión creíamos que la radio iba a desaparecer. Yo creo que el desafío está en no adaptarnos pasivamente, no rechazarlo de forma absoluta, sino hacer un uso crítico y también pensar en nuevos usos. Y eso creo yo que es interesante, por ejemplo, la mesa que se va a estar llevando a cabo mañana miércoles, que tiene que ver con estas nuevas prácticas y contenidos, como los medios de comunicación, terminan convirtiéndose en recursos, en generadores de contenido, por ejemplo, para fines didácticos, pedagógicos, para la educación. O sea que atraviesa al mundo del aprendizaje, del estudiantado, ya sea que estudien este tipo de carreras u otras que estén vinculadas. No estamos ajenos a las tecnologías. Hay especialistas que dicen, la educación es con tecnología porque la sociedad es con tecnología. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, desde ayer haya comenzado la semana de medios abiertos y que escuelas de nivel inicial, primario y secundario, con sus estudiantes, se estén acercando a distintos medios locales, habilita a romper esa barrera que existe entre el que está del otro lado de una pantalla o de un receptor y quien está haciendo el medio de comunicación. Porque he conversado con escuelas de nivel inicial cuyos nenes y nenas creen que adentro de los aparatos de radio hay personitas hablando. Bueno, rompemos ese estereotipo o ese prejuicio o esa hipótesis, porque yo creo que son hipótesis que hacemos cuando vamos creciendo y le vamos dando forma sabiendo que, bueno, hay personas de carne y hueso que están trabajando todos los días y que hace mucho tiempo vienen poniendo noticias, entretenimiento y música al aire. Muchas gracias. Recuerdo que la convocatoria es abierta a la comunidad porque, como decía, todos consumimos medios de comunicación, así que se pueden acercar mañana martes y el miércoles 28 perdón, hoy martes y el miércoles 28 a la Universidad del Chubut en el Auditorio desde las 18 horas van a comenzar estas jornadas y el día viernes también va a haber un encuentro de cine debate sobre estos medios que vamos a estar compartiendo el documental Nada es Privado que habla de todo esto que estuvimos conversando.